Y digan, Toña, vos pregunté, ¿quién día se vos va a iluminar la perola? Tenéis que trabajar y crear la asociación y, por tanto, dedicar horas y horas a mejorar el vostro barrio. Nosotros como asociación nacimos por un problema que fue la subestación. Entonces, un grupo de vecinos, todos afectados por la subestación que nos habían colocado ahí por detrás, nos juntamos, empezamos a trabajar y ante la soledad, la palabra que nos define es la soledad, de todas las administraciones, asociaciones y tal, decidimos unirnos y montar una asociación porque era la única vía de poder trabajar de una manera más concreta para poder trasladarla a subestación. Entonces, más que una idea, yo, es una necesidad, porque es que no nos quedaba otra, porque nos quedamos más solos que la una. ¿A qué te has dedicado en la vida a banda de ser presidenta de una asociación? Yo a trabajar en mil cosas, he trabajado de animación sociocultural, ahora me dedico a una página web, que es con la que me gano la vida y trabajando. Sobre todo ahora, al trabajar en la web, que es el teletrabajo, te obliga un poco, antes de la pandemia yo ya teletrabajaba, entonces tenía la necesidad de salir de casa. Una manera de no quedarme encerrada en mi casa, siempre he sido socia de la asociación, desde el principio, pero estaba más en mis labores de trabajo. Y una manera de socializar es meterme en la asociación de cabeza, a trabajar allí. Muy bien. Es la manera más, no sé, no se me ocurría otra manera. Y contamos, Rafaela, ¿quién es el teu proceso vital también? Mi proceso vital, bueno, el movimiento vecinal para mí nace cuando yo tenía 17 años. Estuve ya en la asociación vecinal de Mislata cuando se constituyó, después de las primeras elecciones democráticas del país. Y de ahí continué trabajando a nivel sindical, a nivel político, las juventudes. Y después, cuando se plantea el problema de la subestación eléctrica de Patrais en el barrio de Favara, creo que cooperar con la asociación era una forma de vincular el movimiento vecinal a esa reivindicación del traslado, porque nos parecía que era una empresa peligrosa y que debía de estar fuera de nuestro barrio. Y ahí estuve trabajando 10 años como presidenta y después Toña vino a relevarme y las dos seguimos trabajando codo con codo porque esto se traslada y se vaya fuera de nuestro barrio. Muy bien. Realmente Favara es una, como surgís, de una necesidad real. Formeu parte de la Federación de Ciudadanos de Valencia y además Rafael es miembro de la directiva de Cabecova, o sea, la cual cosa, bueno, esteu en todo el lío. Muy bien. Bueno, contéu-nos qué pasa con esa subestación que ya vau denunciar que era perillosa, va obtiendo una explosión. Yo, fa de 7 años, heu anat al judicio y todo, vosotros heu guañado algunas de las cuestiones. ¿En qué situación está? Pues no lo sabemos, sinceramente. Pero está, el problema es que está. Está, está abierta, están entrando coches, están entrando aparatos, no lo sabemos, no lo sabemos. Ahora mismo estamos trabajando muy intenso para saber preguntarle tanto a Iberdrola como al ayuntamiento, como a las consellerías, como al ministerio, qué está pasando, porque no tiene licencia de actividad, pero no lo sabemos. Hoy convoqueu un acte de concentración ciudadana, una perolada, una caserolada, a la puerta de allí, o contéu-nos, porque además que estigues coltando, pugué encara acudir hoy. Pues todos los años, como explotó un día 15 a las tantas de la mañana, nos asustamos todos porque tembló el barrio, tembló. Demostró la explosión, que teníamos razón, que ese mamotreto es muy peligroso a 7 metros de las casas. O sea, todos los años convocamos la cacerolada en la puerta hasta que se traslade. ¿Dónde está situada exactamente la...? Porque no hay gente que no lo sabe. Gaspar Aguilar, número 58. Vale, entonces hoy la concentración, ¿a quina hora es? A las 7 de la tarde. ¿Y no hay que durar un perol o una caserola? Perol, una maraca, cualquier cosa, un pito, cualquier cosa que haga ruido. Fer soroll y que se vos escolte, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Contéu-nos, Favara, porque un problema que tenemos los valencianos es que no se ha trabajado bien la identificación del barrio. Y el barrio de Favara, ¿quién es límite? ¿A dónde está? ¿Y por qué se dio Favara? Porque es muy bonica la historia. La sequía. La sequía mamá. Y claro, la sequía vos creúa todo el barrio, que es una de las sequías del Túria más importantes. Exacto. ¿Y el nombre de dónde viene? Porque heu averiguado, en la web tenéis posado de dónde viene el nombre también, de alguna posible población, ¿no? Hay una población en Valencia que son Favara. Creo que recordar que después de Cullera hay otra población que es Favara. La Favara también se ha puesto Favara. En Mislata hay una asociación que también es Favara. Quiero decir, nosotros le hicimos un guiño a la sequía y era un barrio que estaba como diluido dentro del distrito de Patrais. El barrio de Patrais era muy conocido, Zafranar era muy conocido, San Marcelino era muy conocido, pero nuestro barrio Favara, cuando hablábamos de la subestación, no era tan conocido. Siempre teníamos que acudir a Patrais para que nos ubicaran. Nosotros estábamos integrados, por decirlo así, en la demarcación de varias asociaciones vecinales, Gaspar Aguilar, Jesús, tal. Y lo que he dicho antes, como teníamos el problema de la subestación y estábamos más solos que la una, solos, solas. O sea, quiero insistir. Y ante esa soledad nos unimos y montamos la asociación vecinal Favara. O sea, que es una cosa que a mí me gusta mucho contarla, porque es, es decir, problema, solución y trabajo. Y contamos, ¿quién ha de limitación? Porque la gente que puga vivir en la zona diga, ah, pues es la meua asociación, porque ha pasado por así la Roqueta, han pasado la Rayosa, han pasado... Y muchas veces la gente dice, pero ¿eso aún está? Entonces, ¿aún está? ¿Quiénes carreras son o quién es el límite? Mira, Gaspar Aguilar, el Hospital Peset, toda la parte de atrás hacia Campos Crespo, todo ese, desde Campos Crespo hasta el Boulevard, más o menos, la estación de Patrais y la estación de Zafranar, es Favara. Y después, hasta, ¿desde dónde es comenzar? Porque ¿a dónde limita el barrio de Patrais en vosaltres? Es que Patrais es un distrito. Sí, el distrito, sí. Y nosotros estamos dentro del distrito de Patrais. Luego, la asociación de Patrais está en la plaza de Patrais. Antes de llegar a la asociación de Patrais, tenemos que pasar por nuestras amigas de la asociación de Zafranar. Muy bien, muy bien. Aquí hay varias... Pero entonces es Gaspar Aguilar, Campos Crespo, el Boulevard y... Fontanales. Vale, vale, vale. De todas maneras, ahora, cuando alguien tiene un problema, no sé por qué, vienen a Favara. Le dices, pero si este no es tu barrio, venga, va, tírali, para allá. Bueno, pues ahora posarán también el horario de atención que tenéis, que tenéis una amplia horaria de atención y tal, pero ¿qué tipo de cosas más fa la asociación? Bueno, nosotros, por ejemplo, ahora mismo tenemos unas actividades que es Favara Smough, que estamos haciendo, intentando conocer Valencia, pero conocer la ciudad de Valencia como si fuéramos turistas. Muy bien. Y eso nos funciona muy bien. ¿Qué teo con Sergi? ¿Está con Sergi Caballero? No. Ah, vale, vale. Pero me gustaría conocerlo. Mira, vamos a visitar museos, porque conocemos los museos de otras ciudades y de otros pueblos, pero los nuestros no. Esa es una de las actividades, todas guiadas. Por eso te he preguntado por la del Jardín Botánico, porque queremos conocer toda la ciudad. Y, en cierto modo, buscar un poco que sean los papás los que se la enseñen a sus hijos. Muy bien. Recuperar esa historia, no delegarlo al aspecto escolar. Tenemos club de lectura, tenemos club de costura, de batalla, de subsistencia. Muy bien, muy bien. Eso está muy bien. Pero de batalla, ¿eh? Nada de... Si quieres ser una profesional, vete a una escuela. Arréglate el forato, arréglate los baixos. Tenemos ahí un grupo de chicas fabulosas que te enseñan a arremendar y a salir airoso de situaciones. Luego tenemos un club de fotografía andante. Y de lectura. ¿Fotografía andante? ¿Qué vol diréis eso? Ah. Porque ahora prácticamente vamos todos con el móvil. Claro. Entonces, tenemos una persona que fotografía muy bien y enseña a la gente a tener sensibilidad, por decirlo, a fijarse en otras cosas. Muy bien. Entonces, es una ruta que van andando por la calle de X a Z y por el camino van tomando fotos y luego las comparan y van aprendiendo a hacer fotos y a sacarle más partido a la máquina de fotografía del móvil. Y luego la de excursiones. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ah, pues no pareu, no pareu. Muy bien. Claro. Entre otras muchas cosas, de reivindicaciones del barrio, tema limpieza, tema educativo, tema deportivo. Bueno, el trabajo general de las asociaciones vecinales. Muy bien, muy bien. Bueno, pues nos queda hacer una crida a que la chen se unisca y se chunte. ¿Cómo pueden trobarlo? Lo posaremos en la web, posaremos en el vídeo. Pero aún es la vuestra web y cómo pueden contactar en vosaltres. Pues a través de redes sociales, si quieren un móvil a través de WhatsApp, que es la más rápida y la más eficaz. Y a través de la web, es que no le hacemos mucho caso últimamente a la web porque tenemos mucha faena. Correo electrónico. Lo siento. Y por correo electrónico también somos rápidas contestando. Muy bien. Tiene que decir que el correo electrónico es abbvvfavara.com. O sea, de asociación de veinal, llarga, favara, arroba gmail, y la web es lo mismo, abbvfavara.com. Entonces ahí tenéis mucha información y también ahí tenéis las arches sociales que las ponéis también. Fue una última crida. A ver, que la gente que no estiga sola es decir, veí o veína, súma't así. Tenéis que venir aquí a hacer ruido. O sea, Favara consiguió, a base de vecinos que se juntaron y montaron una asociación vecinal con una energía espectacular, consiguió que ya las subestaciones no se pusieran en los centros de las ciudades. Y estoy hablando que no se pusieran a nivel España. O sea, el movimiento de cuatro vecinos pegando berridos consiguió que las subestaciones ya estuvieran fuera. Lo cual para nosotros es... Somos un referente. Muy importante. Ahora, lo que nos falta es que se la lleven. Que se la lleven fuera porque con la energía, nos guste o no nos guste, nos las han metido con calzador y hasta los dientes nos los lavamos con energía eléctrica. O sea, eso está ahí y no podemos negarlo ni pelearnos contra ese mamotreto. Pero o sea, se la tienen que llevar, que está a siete metros de las casas. O sea, que se la lleven fuera donde no molesten y no sea peligrosa. Simplemente. Pero parlabas algo de una sentencia. ¿Qué vol dir eso de la sentencia? Cuenta, cuenta. A ver, yo quería, para hacer un poco de memoria, la vicepresidenta del gobierno Fernández de la Vega, en el 2008, nos dijo que la subestación se cerraría y se trasladaría. Nuestra alcaldesa Rita Barberá cerró la subestación en el momento de la explosión y estuvo clausurada casi un año y después por petición de Iberdrola y Red Eléctrica Española se volvió a poner en funcionamiento. Después, al no tener licencia de actividad, porque nosotras ganamos la licencia de actividad y ya no era inocua, sino que esa subestación tenía que tener una licencia de actividad peligrosa, que es lo que acaba de decir Toña, que no sabemos si se la han dado o está todavía pendiente y está sin licencia, que eso nos preocupa y nos gustaría saberlo. Licencia municipal. Licencia municipal de actividad. Y no heu de manate de de deacces a la información, porque tienen que contestar vos en un mes. Sí, sí, estamos en ello. Tenemos la petición hecha y estamos en ello. Nos dicen, bueno, nos pueden contestar en un mes o pueden que no nos contesten y tengamos que hacer un recurso administrativo para la información. Contestativo primero, Consejo de Transparencia y tal. Sí, sí, así está. En toda esa energía maravillosa con la que los vecinos y las personas se juntaron y tiraron para arriba, ahí también tuvimos abogados que pagamos todos de nuestro bolsillo y ganamos varias la sentencia. O sea, que es que hemos trabajado muy duro y estamos muy orgullosos a falta de que nos regalen, que se la lleven fuera, fuera del barrio. Y estamos esperando que los acuerdos que se tomaron en los plenos municipales del traslado de la subestación se cumplan. Porque hubo acuerdos políticos en el año 2008 y en el 2010 con que la subestación se trasladaría a la zona sur del cementerio. El espacio está, con lo cual no entendemos por qué no se traslada, puesto que esa subestación está reconocida en el plan energético del 2023-2026 y ha de ser trasladada porque está incluida en el plan energético de Iberdrola. Entonces, lo que queremos también es que se cumpla la ley y se traslade. Y además que dejen de ser ilegales, porque claro, si tiene una licencia que no es licencia... Claro, pero lo de la licencia nosotras no lo sabemos a ciencia cierta. Sabemos que nosotros ganamos una, que no es inocua, es peligrosa. Pero no sabemos si le han dado otra, porque lo hemos preguntado, Toña, hay para su todo un escrito. Estamos en ello intentando averiguar y es un poco complejo averiguar en este. Transparencia, muy compleja. Muy bien. Bueno, os sabeu que estos días la ley de transparencia también volen cambiarla y no donar tanta transparencia porque se les veu el plumer. Muy bien. Cosas tan básicas como saber si... Es que esto, al fin y al cabo, lo hemos pagado todos con nuestros impuestos. Yo también. Bueno, nuestras asociaciones están presentando denuncias porque están fent obras que no figura la licencia, que es obligatorio posar la licencia. O sea, cuántos diners, periodo de ejecución, quina tipo de licencia, y eso tiene que estar... Eso la ley dice que tiene que estar en público. Estamos en eso. Pues muchas gracias, Toña, Rafaela, muchas gracias por venir. A vosotras. Pero sobre todo muchas gracias por la feina que feu día a día y esperen que siga hoy un crit ensordecedor lo que feu aquí a esta espera en las peroles. Yo espero que sea la última cacerolada. Muy bien. Porque se la han llevado ya y ya nos dedicamos a cuidar nuestro barrio y a cuidarnos entre nosotros los vecinos y vecinas. Pues esperemos pronto de nuevo para celebrar que ya no ni a subestación el barrio. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.